...y la pelilla, que hoy es lulo es... ...y hay que arreglar con toda la fuerza... ...con mucho amor, con mucha alegría... ...para vos, eh... ...quince... ...doctor Hermann, todo el mundo en el estudio... ...está que explose, mire lo que es es... Si habrá carnavales de río por esa sangre... ...no es por lo del cholo, los dos ahí... Y este año va a haber carnaval en río, nos vamos con el cholo para allá... ...enzungado los dos... Acaba de confirmar que hay carnaval en Artigas también... ¡Ay, qué lindo! Carnavales por todos lados... ...vienen acá los carnavales, qué lindo... ...el carnaval del Uruguay... ¡Ay, qué lindo! Bueno, se viene todo, se viene todo... ...hay teatro, hay cine, hay música... ...vuelve la felicidad al cuerpo, ¿verdad? Bueno, Argentina, vamos con las noticias, señores... ...Argentina, fuerte derrota electoral del oficialismo en Argentina... ¡Qué bueno! ¿Cómo que bueno? Yo qué sé, no sé, es algo... Es bueno, es malo, es todo... ...porque ayer marchó Cristina, marchó Alberto Fernández... ...marcharon al PAN, pero ¿a quién lo mandan a hablar siempre? Alberto Fernández, no lo habla ella... ...en el escenario de la derrota no habla... ...se hubiese sido al revés... ...se hubiese sido al revés... ...se hubiese sido al revés... ...y claro, lleva todos los golpes... ...y del otro lado también, Macri, el gran perdedor... ...porque si bien ganaron todos por el cambio, que es la coalición de él, pero... ...no, la figura de él... ...pero él restó votos a todos los que apoyó él... ...marcharon... ...perdieron... ...y después no lo dejaron ni hablar, por supuesto... ¡Qué bueno! Es como el Pepe, viste, que después dice... ...este... ...y marchó... ...tienen una puntería... ...bueno, la noticia mala del fin de semana... ...luto en el periodismo, falleció en Quique Llanuz... ...ay, bien, pobre... ...nuestro querido Enrique, Quique Llanuz... ...y maestro de los maestros... ...un fenómeno... ...siempre con Keisman ahí, toda la vida ahí... ...eh... ...remando, remando, un fenómeno en todo... ...que más posteo, sí, que estaba muy... ...muy dolido, muy dolido realmente... ...un abrazo a la familia y bueno, y a él... ...tá, todo lo que... ...lo que ha dejado... ...este... ...vamos a esta información que es del día viernes, creo, Lucía... ...la calle Fou fue a comprar... ...del viernes, sí... ...la calle Fou... ...en realidad el jueves, jueves de tarde... ...jueves de tarde, el presidente se fue a comprar ropa... ...con la hija de 17 años, ¿eh? ...qué lindo... ...y entonces, le sacaron fotos y le pusieron... ...qué crack, Luisa acompañando a la hija de compras... ...dijo Magdalena Moreli Ferreira... ...que fue la que sacó la foto junto con una imagen... ...que subió a su cuenta de Twitter... ...y se viralizó, por supuesto, ¿eh? Es que toda la vida, nuestros presidentes... ...tuvimos la suerte de vivir en un país... ...donde nuestros presidentes se paseaban por todos lados... ...ahora porque hay redes y uno tiene la posibilidad de... ...se viralice... ...pero gracias a Dios, vivimos en un país donde sí... ...los presidentes pasaban eso... ...paseaban, iban para un lado, van a comer a un... ...incluso yo voy a restaurantes... ...voy a supermercados... ...a ver... ...digo, cuando no va la servidumbre... ...hay días que me gusta ir a mí... ...a ver qué hay... ...qué horrible... ...para darme un baño de pueblo... ...¿a usted dice que lo hizo para darse un baño de pueblo? No, no, él lo hizo para acompañar a su hija... ...que me parece precioso... ...lo que me... ...sí, para conseguir respuestas... ¿Usted va a dejar de ser padre por cinco años? ¡Claro! Está perfecto, obvio... ...tienes que poder entender esa cosa... ...está muy bien... ...lo que no está muy bien para la gurisa... ...que no sé cómo se llama la hija 17... ...pero no está muy bien para ella... ...imagínate ir con la casa... ...no, más esa época que no... ...que a los 17, esa edad que no... ...que hay papás... ...alegio, que todo me da vergüenza... ...no, para mí no... ...está bueno que tu padre te acompañe... ...está bueno... ...obvio, pero hay una etapa donde los padres... ...te dan como vergüenza... ...imagínate con el cupito... ...papá, que bueno, esta... ...cómo me queda... ...y veinte millones de personas mirándote... ...y sacando fotos... ...imagínate cuando sale la chica... ...a decirle cómo me queda, papá... ...muy corta, esa minifalda muy corta... ...porque no te olvides que las nubes pasan... ...pero si pasa un viento te levanta todo... ...bueno, papá, comprame una tabla de surf... ...ponele, le dice... ...comprame, ya tenemos en casa... ...ya tenemos... ...este, papá, llevo esta blusa... ...¿cuánto? ¿cuánto sale? ...se me va el presupuesto... ...quizás para la próxima reunión de cuentas... ...y además va, a las compras va... ...el cuquito va con... ...Alfi y con la arbeleche... ...¿en serio? ...cabó, puedo comprar esto y Talvi hace así... ...Talvi no, este... ...Talvi, dice... ...este, y saca Alfie... ...Alfi... ...¿puedo comprar esto, papá? ...y Alfie así... ...pues ya lo ves a Alfie y decís... ...esto no lo compro... ...no, claro... ...¿eh? ...y Azucena lo argumenta... ...seguir a la calle, imagínate... ...seguirá comprando en el second hand... ...la papá allá afuera... ...el second hand que tiene... ...ya sabemos... ...¿y qué le diría a Laura Raffo... ...que es economista también... ...¿qué le diría a Laura Raffo que es economista? ... ...bueno, yo creo que la próxima vez... ...te tengo que acompañar yo... ...porque tu padre no sabe nada... ...este... ...ah, personal shopper... ...viste que hay unos que te acompañan... ...ah, sí... ...hay que ser salame en la vida... ...¿por qué? ...hay que ser salame... ...es trabajo... ...trabajo le pagas a uno para decirte... ...pero andá y cómprate la ropa, mijo... ...bueno, pero le dice que le queda bien... ...qué colores le favorecen... ...qué estilo de ropa le queda bien... ...qué corte de pantalón... ...el outfit... ...¿cómo estoy del outfit? ...¿viste que ahora dicen eso? ...el outfit... ...no sé si está bien el outfit... ...yo miraba, digo... ...será algún juguete que le compran... ...era un TV game de eso, ¿no? ...iFit... ...iFit... ...bueno, estamos todos de acuerdo... ...que hay un TLC con China... ...en marcha, ¿verdad? ...bueno, se está analizando... ...en ciernes... ...en jueves también, a ver... ...y qué pasa... ...¿todo el mundo está contento? ...bueno, no todo el mundo... ...¿no? ...yo escuché como que... ...el FIXNT tiene varios reparos... ...ah, ¿sí? ...no sabía, pero yo vivía todo el mundo contento... ...yo también, yo no estoy muy de acuerdo con el... ...¿ah, no? ...que no está contento, Monté... ...me gusta mucho eso de los chinos... ...imagínate si... ...si los acuerdos que hacés con China... ...son como... ...como las vacunas, los campeones que hacen... ...y te dura dos meses, ¿de acuerdo? ...más o menos... ...que te gasta... ...pero usted exporta carne... ...le debe ser mucho... ...a mí me sirve... ...claro... ...a mí me sirve en lo personal... ...pero yo también tengo que pensar en los compañeros... ...claro... ...vea todo el pobrerío que hay acá... ...y este... ...saben... ...pero hay que analizar los temas... ...desde intrínsecamente, Mariana... ...¿por qué? ...porque vos no sabés lo que... ...Uruguay... ...le vende a China ahora... ...1623 millones de dólares... ...sí... ...sin embargo China... ...eh... ...nosotros le compramos solo por mil millones de dólares... ...que le creen que... ...estamos ya le estamos ganando a los chinos... ...estamos a favor... ...y Uruguay exporta a China... ...carne, soja, madera y zumos lácteos... ...que son todo lo que proviene de la vaca, chicos... ...y mientras que los principales productos... ...que se compra en la China... ...son celulares... ...herbicidas... ...electrodomésticos... ...computadoras y textiles... ...y ropa, claro... ...exactamente... ...esas son las industrias que... ...según el PIXNT... ...y ya lo dijo el Ministro de Trabajo... ...van a tener que estar subsidiados de algún modo... ...y porque unos pierden, otros ganan... ...en esto de los TLC... ...el que propuso una cosa fue... ...Bonomi, ¿no? ...otra vez... ...¿qué dijo? ...le propongo a... ...a ver si en el TLC, en la cláusula... ...se puede agregar... ...para que los chinos... ...hagan el cambio... ...de los uniformes chinos que nos vendieron... ...y seguían, pasaban los años... ...acás el político es una cruz... ...porque te lo tiran atrás... ...debe tener algunos sin uso todavía, ¿no? ...y sí... ...desde algunos guardados... ...y si tuvieron ya su primer lavado... ...peor todavía... ...va, andá lavado... ...te quedó chiquitito... ...te queda para el hombre de acción... ...¿lo llegás a la agua caliente? ...para el másting... ...te queda para el hombre de acción... ...seré viejo hombre de acción... ...es verdad que era aquel... ...Sanguinetti dijo... ...lo de Pedro Bordaberri es personal... ...los colorados no hemos traído problemas al gobierno... ...ah, eso por la carta que escribió Bordaberri... ...Bordaberri dijo como que los colorados estaban... ...poniéndole palos a la rueda a la calle... ...claro... ...y Sanguinetti dice que cree... ...que el regreso de Bordaberri es una opción... ...y dijo, y acotó... ...que no está de acuerdo con su afirmación... ...de que los colorados trajeron problemas agobianos... ...¿eh? ...un par de ministerios... ...no estamos de acuerdo con esa afirmación... ...eh, de Pedro Bordaberri... ...eh, en tanto y cuanto es un gran político... ...y puede volver justamente a la arena política... ...y puede ser un gran ministro... ...eh, porque no puede ser un gran ministro... ...eso si es ministro va a tener que hacer un entrenamiento... ...si es un ministro colorado... ...va a tener que hacer un entrenamiento... ...de esos deportes que ayudan a las caídas como el judo... ...porque los ministros colorados viven cayendo... ...¿cómo es el nombre de Pila Bordaberri? Pedro Bordaberri... ...ja, ja, 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 ja... ...qué soledad... ...Pedro Rodríguez Carrasco Rodríguez Larreta... ...comoción mundial... ...hallaron una extraña criatura marina con cara de cerdo... ...en aguas de Italia... ...mirá... ...mirá a vos... ...con cara de cerdo... ...qué raro, qué raro... ...fue encontrada en las aguas de la isla Elba... ...eso es la isla del doctor Elba... ...el doctor Elba... ...y por... ...Elba tiene islas, sabían... ...y después les voy a contar... ...yo fui a una de ellas... ...la isla de Elba por dos oficiales de la marina local... ...quienes la subieron al bote... ...lo subieron al bote y quedaron sorprendidos... ...al ver que era la suegra de... ...Monte Longo de Uruguay... ...no, Monti, ¿qué dices? ¡Ey, je suegra siempre yendo! ¿Viste, ya tiene familia en Italia? Entonces va para allá y se tira al agua... ...Roberto Esquivel se los presento, señores... ...Roberto Esquivel... ...Roberto, presentado para todos... ...Roberto Esquivel... ...mira la carita de Robertito Esquivel... ...Roberto Esquivel es el hombre que tiene el récord del pene más grande del mundo... ...48... ...no puedo creer esto... ...Ya estamos bubleando... ...esta noticia... ...estamos bubleando a Roberto Esquivel... ...claro... ...eh, ostenta el récord... ...después del uruguayo Montelongo... ...sin embargo, lo que muchas personas pueden considerar una gran virtud... ...realmente no lo es... ...porque, claro... ...y yo sé porque lo sufro en carne propia... ...a veces hasta carretillas he tenido que usar... ...y tener el pene tan grande le impide... ...mirá esto... ...trabajar, caminar, incluso... ...recibe ayudas sociales por parte del gobierno mexicano... ...ay, pobre... ...no obstante, no ha pasado... ...claro... ...tiene pensión... ...ay, por favor... ...el tiene una pensión... ...sí... ...ay, qué horror... ...y sí, pobre... ...él me pregunta... ...tiene una pensión porque no puede... ...no puede caminar, no puede ir a trabajar... ...ay, pobre... ...sin embargo, no obstante... ...no obstante... ...que nunca tenga dolor de cabeza... ...no obstante, no ha pensado en operarse... ...ya que de esta forma... ...no podrá entrar en el libro... ...griné de los récords... ...está eso... ...qué hago... ...eh... ...andá, vivís de... ...ay, no puedo creer... ...vivís de la pensión... ...prefiere no caminar ni laburar... ...me entendés... ...yo tampoco lo haré lo mismo... ...te digo, la verdad... ...no, monte... ...ya, si me decís... ...hacés un sacrificio bárbaro... ...mirá, lo que no puedo hacer es comer pizza con buzarella... ...o no puedo tomar cerveza... ...una cosa... ...no podés trabajar... ...y bueno... ...me querés... ...ay, pero es una incomodidad... ...es terrible... ...eh... ...decímelo a mí... ...este... ...roberto solo mantuvo relaciones sexuales una vez... ...sí... ...en 1990... ...entonces... ...ay, pobre... ...ay... ...pobre... ...aquel día recordó que se encontraba tomando algo en un bar... ...cuando una joven se le acercó... ...y después de conversar e intimar... ...terminaron manteniendo relaciones sexuales... ...sería la... ...sería la primera y última mujer con la que el mexicano tuvo sexo... ...y sí, pobre mujer... ...mínimo... ...prótesis de cadera... ...mínimo... ...mirá lo que te digo... ...Fondo Nacional de Recursos... ...eso es Fondo Nacional... ...creerlo... ...es... ...escuchame una cosa... ...yo no puedo creerlo... ...sólo él va a un tarregla... ...juicio Montes... ...este... ...el hombre... ...el tipo hizo público un caso... ...ay, por favor... ...sus casos, ¿saben por qué lo hizo público? ...por qué... ...porque cuando estuvo en la cárcel... ...estuvo en cárcel... ...estuvo en la cárcel... ...dice que fue acosado por otros presos... ...claro, por todo... ...me entendés... ...qué pobre... ...los otros presos declararon que no era así... ...que no era que lo acosaban... ...era que hacía mucho frío... ...y que en un... ...viste que por la puerta para abajo... ...es el chijete... ...por favor... ...entonces le pidieron... ...si podía ayudar... ...y ahí él dijo... ...esto es un acoso... ...no sé qué... ...es por eso... ...no, no, no... ...claro él... ...no, está ahí por favor... ...yo tengo en casa... ...y por... ...y si... ...bueno, y por eso el hombre... ...ha decidido llevar su caso a la opinión pública... ...para dar a conocer los grandes abusos... ...y discriminaciones que ha sufrido... ...a lo largo de su vida... ...o sea que yo voy a hacer lo mismo... ...¿qué va a hacer, Montes? ...con Barrera voy a hacer un juicio... ...Barrera... ...¿me podés hacer un juicio por aquello de la voz? ...sí, gracias... ...yo no puedo creer esto... ...no, no, es tremendo... ...es tremendo... ...bueno, muy bien...